Ven a mi, cuando te sientas triste y solo y sin amor El Señor nos ha dicho y prometido que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oirá y si nos oye, Él contestará. Bienvenidos a este programa donde reconocemos el poder de la oración, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo, y hace que el mundo se mueva a su voluntad. Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en el poder de la oración. Comenzamos, comenzamos. Les saludamos con una gran alegría, soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Poder de la Oración, y estamos viendo un poquito, un poquito solamente sobre sanación. Y bueno, estamos viendo algunas cosas que salen ya cuando nosotros estamos en esa edad. Esta sanación que va desde el primer momento de que fuimos engendrados, porque necesitamos sanar, porque ya desde el primer momento que fuimos engendrados, varias causas hacen que nosotros, nuestro corazón se hiera, nuestra vida se hiera por alguna situación, nuestro corazón se sienta triste, y durante toda nuestra vida vamos llevando, llevando en nuestro corazón muchas heridas. Y el Señor quiere sanarnos, en su palabra ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y también Él ha dicho, yo he venido a dar libertad a los oprimidos, a dar la vista a los ciegos, he venido a dar un año de gracia. Nosotros debemos acercarnos al Señor, porque siempre vamos a necesitar que Él nos sane de algo especial en nuestras vidas. Y durante toda esta serie de programas hemos hablado de algunas etapas. No precisamente que sea lo característico de esas etapas y que no se pueda de dar estas, podríamos decir, estas dificultades para vivir, para ser feliz, sino que en esas etapas a veces se descubren esas dificultades y es cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos sanación. Esta séptima etapa es aproximadamente de los 19 a los 35 años y es cuando nosotros empezamos ya a descubrir algunas dificultades que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para nosotros recibir el amor del prójimo, para experimentar el amor de Dios. Pudiéramos decir que son dificultades, obstáculos. También tengo dificultades para amarme tal y como Dios me ama. O no puedo expresar con libertad el amor a mi prójimo. O no creo, no confío en el amor porque tengo heridas y ataduras del pasado, del presente. También puede haber manifestaciones de orgullo, de soberbia, de egoísmo. Todo esto, y bueno, es el hombre viejo que sobresale una y otra vez. Pero en muchas ocasiones todo esto nos lleva a tener una vida triste, una vida llena de soledad, una vida incapacitada para amar y ser amada, una vida de incapacidad para relacionarme sanamente con los demás y libremente con los demás. Y cuántas veces nosotros encontramos que en ocasiones el joven, la joven o la persona, la persona ya más adulta, más grande, tiene todo para ser feliz y hay algo en su vida que no le permite ser feliz. Es decir, que hay algo en su vida que está allí. Y entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que le pasa a esta persona? ¿Por qué no puede ser feliz? ¿Por qué no puede tener esa capacidad para relacionarse con los demás, para ser feliz con los demás? Entonces nosotros vemos allí que ella necesita sanación. ¿Por qué? Porque durante alguna etapa de su vida, ella fue herida o esta persona tuvo algo en su interior que necesita que el Señor la sane. Entonces es la sanación llegar a lograr la salud del alma. Esa alma que ha sido dañada por las heridas de la vida, pero especialmente por la falta de amor. Durante todas estas etapas nosotros vemos algo que se repite. Es decir, la falta de amor puede traer a nuestras vidas una gran herida, un corazón roto, un corazón quebrado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido para amar y ser amados. Hemos nacido y hemos sido creados a imagen de Dios. Y algo que Dios es, algo que caracteriza a su ser de Dios es que es amor. Dios ama. Dios ama y nosotros también fuimos creados para amar. Dios es amado y nosotros también fuimos creados para ser amados. Entonces esa incapacidad, esa herida en mi vida me va a hacer a no experimentar ese amor. Entonces, como dice la palabra de Dios, ya decíamos en Lucas 4, es el ha venido a vendar los corazones rotos, a liberar al cautivo, abrir los ojos al cielo con una buena nueva. Es decir, la salud que nosotros buscamos de la persona, es decir, la sanación interior, como es más conocida, nosotros vemos que es buscar, es sanar esas manifestaciones, esas manifestaciones de tristeza, de depresión, de desencanto, de enojo, de muchas emociones que están dañadas en nuestros pensamientos, los recuerdos, la memoria, ataduras, malas conductas, complejos, traumas, heridas, pues tantas cosas que nosotros podemos estar descubriendo en nuestras vidas. Y que Dios nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo de verdad yo lo descansaré. Y bueno, pues Él dice, yo he venido a vendar esos corazones rotos. Entonces, no debemos nosotros ir por la vida llevando todas esas heridas, cuando tenemos a Dios Todopoderoso que nos puede sanar. Entonces, hemos estado comentando un poquito sobre diversos momentos de nuestra vida, cómo necesitamos sanación. Y esta etapa de nuestra vida, que ya la juventud, pues empiezan a aparecer algunos obstáculos, obstáculos que ya los he nombrado. Y para que nosotros, el Señor empiece a sanar, para vencer todos esos obstáculos, esas incapacidades, hemos dado algún paso, ¿verdad? Son tres pasos que nosotros debemos de dar, que nosotros debemos de empezar a orar y que nosotros debemos de empezar a trabajar. En muchas ocasiones, la sanación vendrá por gracia de Dios, por siempre por gracia de Dios. Pero también nos ayudará a poner nosotros de nuestra parte algo específico, algunos pasos específicos que los vamos a ir nombrando. Y aquí, pues hemos hablado de cómo es necesario, como primer paso, fíjense nada más, como primer paso, ¿sí? Es necesario dejarse amar por Dios. Primero, para así tener amor que dar. Es decir, el primer paso va a ser dejarme amar por Dios. Eso ya lo hemos visto en otros programas. Es decir, saber que Dios me ama, creer que Dios me ama, aceptar que Dios me ama y recibir ese amor, experimentarlo, permanecer en él y luego consolidar ese amor para que no se vaya. Es decir, mantenerlo, mantenerlo, alimentarlo constantemente. Y luego, pues ya vimos también el segundo paso. Ya también, ya lo vimos, que es amarme a mí mismo así, tal cual me ama Dios. Y veíamos que para amarme a mí misma es absolutamente necesario que conocerme. Para amarme es necesario conocerme. Entonces, yo hablamos de una introspección, un autoconocimiento, ¿sí? Es decir, yo debo de tener conciencia de mis propios sentimientos. Yo debo de tener conciencia, ¿no? No es alguien que yo desconozca. Yo debo de revisarme lo que siento, por qué lo siento, por qué reacciono así, por qué pienso así de esta persona, ¿sí? Debo tener conciencia de mí mismo. Es decir, debo de tener una atención y progresiva de mis estados internos. Yo tengo que tener una atención de por qué me siento así, por qué estoy así. Sí, es decir, yo debo de conocerme. Y también, es decir, tengo que tener ese conocimiento de mis sentimientos cuando son turbulentos, cuando son de verdad tristes, cuando hay una pasión desordenada en mí. Es decir, el enojo, la ira, ¿por qué? ¿Por qué me enojo tanto cuando sucede tal y tal situación? Porque esas reacciones desproporcionadas en mi vida que una y otra vez vuelven a aflorar. ¿De dónde vienen? Y yo, todo eso, yo debo de ir revisándome. Un autoconocimiento. También tengo de tener conciencia de mis motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me motiva a obrar así, tanto mal como bien? ¿Qué me motivó para yo, ahora sí que abrir la boca y ofender a esta persona? ¿Qué fue lo que me motivó a pelearme con esta persona? Pero también, ¿qué fue lo que me motivó a hacer este bien? ¿Qué fue lo que me motivó a evangelizar? ¿Qué fue lo que me motivó a trabajar para el Señor? Es decir, tengo que tener todo eso, conciencia de mis valores, de mis necesidades en todos los ámbitos. Es decir, yo tengo que conocerme. Pero para eso, pues yo necesito hacer una introspección. Necesito silencio. Necesito buscar tiempos adecuados para yo conocerme. Y después de conocerme, pues aceptarme como soy. Soy criatura de Dios, ya lo hemos dicho. Soy imagen de Dios. Es decir, soy valiosísimo. Soy valiosísima porque soy imagen de Dios. Aceptarme tal y como soy. Estoy haciendo como un recuento de los otros programas. Yo decíamos que nosotros vivimos peleados. ¿Verdad? Vivimos peleados con mi nariz. Yo estoy peleada con mi nariz. ¿Verdad? Estoy peleada con mis ojos. Yo quisiera que mis ojos fueran más grandes, que fueran negros, que fueran azules. Es decir, estoy peleada con una parte de mi cuerpo. Y yo necesito de tener paz. De tener, de verdad, necesito de tener un acercamiento con mi cuerpo. De tener una aceptación aún de mi cuerpo físico. Un equilibrio. Una armonía con mi cuerpo físico. Debo de aceptarme. Perdonarme. Y también, sí, decirme mis verdades con amor. Es decir, yo también debo decirme, oye, no. La regaste. La regaste definitivamente. ¿Verdad? O sí, oye, qué bien. De verdad, me gustó lo que hice hoy. Hoy me porté así, ya sabes, ya sabes. Y me gustó. Decirme mis verdades con amor. Y luego, dejarme amar por mi prójimo. Sí, dejarme amar. Eso es bien difícil. Dejarse amar es bien difícil. Pareciera que todo mundo quiere dejarse amar. Pero en muchas ocasiones, cuando platicamos con las personas, dicen, no me estoy dejando amar. Simplemente en un piropo. Una persona que te dice, oye, qué bien lo hiciste. Ah, no, pues es que, pues es que te gusta porque me quieres, ¿verdad? Porque me estimas. Pero la verdad es que no estuvo muy bien. La verdad es que no estuvo bien. Oye, qué bien se te ve eso. Ay, no, pues la verdad es que, pues, es el vestido. Pero la verdad es que yo, pues no, no estoy ni bonita ni nada. Es decir, yo debo de aceptar cuando alguien me halaga. Y claro, darle la gloria al Señor. ¿Por qué no aceptar que tú tienes talentos? ¿Verdad? Que Dios te ha dado talentos. Que Dios te ha dado muchas cosas de que agradecer a Dios. Así que en el tercer paso, vamos para allá. Ya en los siguientes segmentos, vamos a ver ya lo que es el tercer paso para superar estas dificultades, estas incapacidades para amar y dejarme amar, ¿sí? Y luego les recordamos que a partir ya del segundo segmento, oramos por sus intenciones. Así que llámenos a 608-3652 para orar por sus intenciones. Vamos a una pausa y regresamos en su programa El Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14.14 Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Estamos de regreso en su programa El Poder de la Oración y estamos viendo cómo de verdad estos pasos que estamos sugiriendo para ustedes traen sanación a nuestra vida. Traen de verdad un equilibrio a nuestra vida. ¿Y por qué? Primeramente, cuando hablamos de dejarnos amar por Dios, pues Dios entra a nuestro corazón. Dios viene a nuestra vida para cambiarla. Y es real la sanación que Dios nos da. Yo lo puedo constatar. Yo soy testigo de lo que Dios puede hacer en un alma. Yo he conocido, y en mi vida, por supuesto en mi vida, y en muchas personas he conocido personas que están tristes, que viven una constante crítica, una constante queja, una constante tristeza, depresión, todo eso, y sobre todo que son demasiado tímidas, demasiado, no sé si quieren pasar inadvertidas, todo eso, he visto cómo Dios ha sanado esos corazones y ha hecho de estas personas grandes predicadores, grandes mujeres y hombres de Dios que se dedican a predicar el Evangelio, que son seguros de sí mismos, ya hablan en el público, tienen la seguridad de llevar a cabo un retiro. Es decir, Dios hace maravillas en el hombre. Yo he visto de verdad matrimonios que se salvan, que se salvan por el hecho de que dejaron de entrar a Dios a su vida y abrieron su corazón para que sanara el corazón de los dos. Y aquí, cuando se trata de un matrimonio, yo sugiero que los dos busquen sanación. ¿Por qué? Porque todos estamos heridos. No puede decir una persona, ah, yo no necesito a Jesús como mi sanador. Entonces, realmente, si yo no necesito a Jesús, pues Jesús no va a venir por mí, porque Él dijo, yo he venido por los enfermos, no por los sanos. Entonces, si yo no estoy enferma de algo, pues Jesús va a pasar de largo por mí, porque Él ha venido por los enfermos, no por los sanos. Él ha venido por los pecadores, no por los que no lo son, por los justos. Así que yo misma, yo digo, por supuesto que soy pecadora. Por supuesto que tengo necesidad de que Dios me sane. Entonces, todos necesitamos sanación. Todos necesitamos acercarnos al corazón de Dios, a ese manantial de paz, a ese manantial de gozo, a ese manantial de fe, a ese manantial, sobre todo, de amor, que puede sanar cualquier corazón roto, que puede sanar cualquier relación rota, cualquier relación de esposos rotos, cualquier amistad rota. Dios puede sanar eso. Así que es necesario que yo venga ante el Señor, que yo vaya ante el Señor. Y todo esto que estoy diciendo, hay que llevarlo a cabo. Yo sí les digo que todo esto, por ejemplo, cuando digo que el primer paso es dejarme amar por Dios, di pasos muy específicos. Por ejemplo, yo debo de saberlo. No nada más es saberlo, sino llevarlos a cabo. Pero yo cómo voy a saber que Dios me ama. Pues vea la palabra. Vea la palabra y busca citas bíblicas del amor de Dios hacia ti, sobre todo las que vienen en el Antiguo Testamento, donde Dios nos habla tan tremendamente, ¿verdad? Por medio de Isaías, por medio de Jeremías, cómo Dios me ama. Y también es necesario que yo vaya a un grupo. Busca un grupo donde se ore. Busca un grupo donde se lea la palabra. Hay muchísimos grupos que, mis respetos, ¿verdad? Que se ora mucho. Muchísimos grupos. No sé, se me viene ahorita el grupo de renovación, por supuesto, donde se ora mucho por sanación, las comunidades de alianza. Pero hay muchísimos grupos también que se lleva a cabo esto. Y que yo te sugiero que vayas a un grupo para que también toda esa vida de grupo empiece a sanar tu corazón. Y eso de aceptarme a mí misma, pues eso es trabajo. Eso es conocerme y aceptarme. Pero todo esto en oración. Todo esto en oración. Ahorita vamos a orar, ¿sí? Para un poquito. No podemos hacer muchísima oración. Ojalá y que pudiéramos hacer más oración. Pero es apenas una probadita. Pero yo siempre les he dicho, porque ustedes me dicen, preguntarán, entonces, ¿cómo le hago yo para que alguien ore por mí por sanación? Bueno, pues hay los grupos, estos grupos. Si tú vives fuera de aquí, de esta ciudad, hay muchísimos grupos que te pueden ayudar. Pero aquí, por ejemplo, en cada una de las reuniones que nosotros tenemos en el restaurante Escondida, en el Desayuno Pro Radio Coinonia, ahí oramos por sanación. Y oramos un poquito más porque tenemos un espacio más de tiempo. Siempre oramos por sanación. Tanto sanación interior como sanación física. Siempre oramos, ¿verdad? Porque pues esa es nuestra manera de atenderlos a ustedes. Ahora, en los retiros que nosotros aquí decimos, vamos a tener tal retiro. También se ora ahí por sanación. Pero yo también te digo, yo me pongo a tus órdenes. Y tú me dices, yo quiero que ustedes vengan con mi familia. O más bien, que ustedes vengan como familia. Nos ponemos de acuerdo y un sábado en la tarde o un día en la tarde, yo atiendo a toda su familia aquí en la encarnación, ¿verdad? Se vienen preparados, confesados y listos para quedarse toda una tarde como familia o como matrimonio. Y yo los atiendo con mucho gusto, con mucho gusto de verdad. Claro, nos ponemos de acuerdo para buscar un día que yo pueda y que ustedes puedan. Y yo me comprometo a orar por sanación por ustedes. Entonces, la situación es buscarlo, buscar la sanación, decir, yo voy a hacer esto para encontrar la sanación. No solamente lo que yo te estoy diciendo, sino de verdad que Dios te ayude para que puedas encontrarlo. Y bueno, pues aquí ya que estoy hablando de los desayunos, pues les recuerdo que mañana en punto de las 7 vamos a tener lo que es la cena de gala. La cena de gala celebrando 7 años de estar en el aire de Radio Coinonia. Primero tenemos la misa con el santo, nuestro queridísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, aquí a las 7 en la encarnación. Y después tenemos la cena. Bueno, pues el tema, vuelvo a mi tema, como el segundo paso es amarme a mí misma. Y ese es uno de los pasos más difíciles. Por eso yo me he detenido un poquito. Porque yo digo que me amo. O me amo de una manera que me destruyo. No sé, yo sí me amo. No, yo no permito que nadie me regañe. Yo no permito que nadie me levante la voz. Yo no permito que nadie desvelarme por apoyar a alguien. Yo no permito ayudarle a nadie porque yo me amo. Yo me cuido. Eso no es amarte. Eso es egoísmo. ¿Sí? Ah, no, no. Yo no voy a evangelizar porque yo me cuido. Yo me cuido que no me vayan a hacer un desaire y mi corazón se vaya a dañar. ¿Sí? No, yo me cuido. Yo por eso, es decir, cuido a mi esposo y le digo, no, no, a mí, a mí respétame, ¿verdad? Y aquí se hace lo que yo digo porque yo sí me quiero. No sé, eso es egoísmo. Eso no es amor. El primer punto es amarme tal como Dios me ama. Tal como Dios me ama. Y eso es difícil, muy difícil. Pero un tip para amarte tal como Dios te ama es descubrir a Dios que vive dentro de ti. Allí está Dios dentro de ti. Yo te pido, ve al espejo. Ve al espejo y ve ese rostro. Ese rostro. Y ve tus ojos. Y ve adentro de ese ser que eres tú. Allí dentro en tu conciencia está Dios. Allí vive Dios. ¿Sí? Eres templo del Espíritu Santo por tu bautismo. Entonces, cuando yo descubro que Dios está dentro de mí, entonces yo empiezo a amarme porque allí está esa persona maravillosa que es Dios. Porque Dios se dignó, ¿sí? Elegirme a mí como templo de su Espíritu. Porque Dios se dignó venir a mi vida y hacer su morada en mí. Por eso yo me amo. ¿Sí? Entonces, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a aceptarnos. Señor Jesús, tú nos amas y tú nos ves tan hermosos, tan hermosas ante ti. Y así como somos, tú nos amas y así nos aceptas. Y así somos tan queridos, tan queridas para ti. Así nos buscas. Y yo hoy te quiero pedir, ayúdanos a amarnos tal y como tú nos amas. Ayúdanos a descubrirte a ti dentro de nosotros. Ayúdanos a ya no estar peleados con nuestra nariz, con nuestro cuerpo físico. Señor, hoy Señor, te damos gracias por quienes somos. Te damos gracias por haber pensado en nosotros y habernos creado. Te damos gracias por este nombre que me pusiste. Dale gracias al Señor. Dile gracias por este nombre que me pusiste. Porque este es el nombre que tú pronuncias. Este es el nombre que vas a pronunciar cuando me llames. Este es el nombre que vas a pronunciar cuando yo llegue al cielo. Gracias porque con este nombre me conoces. Gracias, Señor, por este cuerpo que tú me has dado. Que quizá no me gusta, pero es un tesoro. Porque Él ha sido el templo que te lleva. Y ha sido el vehículo para que mi alma también haga tantas cosas. Gracias, Señor, también por mi temperamento. Por mi personalidad. Porque es única. Porque soy única en el mundo. Dile al Señor tú que me escuchas. Dile gracias, Señor, porque soy único. Porque ahora sí que tú me creaste y rompiste el molde. Ahora sí que tú me amas de una manera tan personal que conoces mi nombre. Hoy, Señor, te pido por todos los que estamos aquí. Todos los que estamos escuchando. Ayúdanos a amarnos. Pero amarnos como tú nos amas. Aceptarnos como tú nos aceptas. Aceptar nuestro físico. Sí, y amar nuestro físico. Porque tú nos lo diste. Gracias, Señor. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14.14 Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Y estamos nuevamente en este subprograma, El Poder de la Oración. Y bueno, pues mandamos un saludo muy especial a Carolina Leiva. Y también mandamos un saludo muy especial a Elizabeth Arellano. Luego vamos a orar por ella. También nos deja una intención. Pero ella nos manda un saludo y nosotros también le mandamos un saludo muy grande. También quiero mandar un saludo muy especial a la familia de Luis y Rosalba Alonso. A cada una de sus princesas que siempre nos escuchan. Un saludo muy especial. Les quiero decir que son bien importantes. Que son bien valiosas para la obra del Señor y para cada una de nosotros aquí. Dios les bendiga. Y bueno, pues continuamos. También les invitamos. Recordamos que mañana en punto de las 7 vamos a tener aquí a nuestro señor arzobispo, con Rafael en una misa, dando gracias por estos 7 años. Que estamos ya cumpliendo de estar en el aire. Y que ha sido una gran lucha. Una gran lucha, pero que por obra del Señor y gracias a ustedes estamos aquí. Entonces mañana a las 7 estamos aquí en misa y luego pasamos a la cena. Bueno, si hay un costo, sí. Porque acuérdense que todo lo que nosotros tomamos, recolectamos, es para apagar la radio. Así que mañana también va a haber una cena de gala que va a ser deliciosa. Va a ser en tres tiempos. Y bueno, solamente el costo es 200 pesos. También hay un aviso. Un aviso para aquellos que están preguntando por el curso de predicadores. El curso de predicadores por cosas prácticas se redujo a solamente el domingo. Entonces el domingo en punto de las 8 los esperamos en Espíritu Santo. En punto de las 8 vamos a comenzar con misa. Y vamos a estar todo el día allí con nuestro hermano Horacio Trujillo resubiendo este curso de predicadores. Así que para ustedes que les interesa, por supuesto, vengan. Va a estar fabuloso. Ahí nos van a ver a nosotras. Por supuesto que lo vamos a tomar. Hay que aprovechar todo lo que sea de estudio, de formación para seguir sirviéndoles con más excelencia. El tercer paso. El tercer paso es amar a Dios. Bueno, el primero es amar a Dios. El segundo es amar a mi prójimo como a mí mismo. Y el tercero es amar a mi prójimo. Amar a mi prójimo. Y entonces aquí también volvemos. Vamos a meditar y un poquito explicar qué es el verdadero amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es eso que nosotros, esa palabra que está tan gastada y desgastada y tan mal usada? Sí, tan mal usada porque si nosotros dices amar a alguien, ¿verdad? A veces pensamos que es esa relación íntima y no es así, ¿verdad? Amar a alguien es buscar el bien para la persona. Eso lo dice San Bernardo. Amar a alguien es buscar el bien para la persona. Si yo amo a alguien, voy a buscar su bien. Entonces, en eso pudiéramos resumir todo lo que es este tercer paso. Buscar el bien para la persona. Pero vamos a dar algunos tips muy importantes, ¿sí? El primer paso para amar a mis hermanos como debo de amarlos. Porque en muchas ocasiones, fíjense, cuando yo tomé el curso de Teología del Cuerpo, nos decían que la lujuria era todo, era la caricatura del amor. Porque era servirme a mí, es decir, darme gusto a mí, satisfacer mis pasiones. Eso es la lujuria. Lo contrario del amor. Y el amor es donación, es donación. Entonces, cuando nosotros amamos a una persona para servirme a mí, fíjense, nada más, no tiene nada que ver ni con la entrega sexual, ni mucho menos, es lujuria. Porque me estoy sirviendo de la persona. Y en muchas ocasiones, muchas ocasiones, ese es egoísmo. Es ese egoísmo más que amar a la persona, me estoy sirviendo de la persona. Pero eso no es amor. Entonces, vamos a descubrir durante este tiempo qué es verdaderamente amar a la persona como Dios quiere que la ame. Y el primer paso para llegar a amar a esa persona o a todas las personas como Dios quiere que las ame es descubrir a Dios dentro de tu hermano. Y háblese de tu hermano, háblese de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, de tu hija, de tu hermano de sangre, pero también háblese de tu vecino, háblese de tu compañero en la escuela, háblese de tu compañero en el trabajo, háblese de tu suegra, de tu yerno, de todos. Descubre a Dios dentro de tu hermano. Es real. El valor de la persona es sublime. Dios, al crear el ser humano, le da el valor más grande. Y ante el hombre, sí, ante el valor del hombre, Jesucristo mismo se ponía en contra de los fariseos porque les decía, el hombre vale mucho más que el sábado. El hombre vale mucho más que cualquier otra cosa. El hombre vale tanto que Jesucristo se hizo hombre para salvarnos. El hombre vale tanto que Jesucristo derramó su cruz para salvar al hombre. El hombre vale tanto que se ha divinizado en Jesucristo y está ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Es decir, un hombre, un hombre está sentado ya a la diestra del Padre. Y ahí va a estar por toda la eternidad. Cuando yo llegue al cielo, que con la ayuda del Señor y por gracia de Dios voy a llegar después de no sé cuántos años de estar en el purgatorio, eso sí, yo voy a ver un hombre. Voy a encontrarme con un hombre maravilloso, Jesucristo. Entonces, cuando yo descubro que mi hermano, no importa su rostro, no importa si su rostro ha estado desfigurado por el pecado, porque entre más nosotros pecamos, más nos alejamos de esa imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado va desfigurando nuestro rostro. Va desfigurando esa imagen a llegar al punto de que ya es casi imposible encontrar el rostro de Dios en una persona. Donde hay odios, resentimientos, donde hay esas personas malvadas que solamente destruyen, que solamente roban, ¿verdad? Que solamente secuestran, que todo eso, todo eso que inducen a los niños a cosas horrendas, todo eso va desfigurando el rostro de Dios. Pero aún así, el más grande pecador es un ser humano y vale, porque es un ser humano, ¿verdad? Entonces, el ser humano es lo más valioso y en cada ser humano yo puedo y debo, para amarlo como Dios lo ama, ver a Dios allí. Aunque a veces es difícil, a veces es muy difícil encontrar a Dios en lo profundo de una persona, ¿sí? Pero tampoco debo de despreciar a nadie, ¿verdad? Recordemos, cualquiera que sea el pecador, nunca debo de despreciarlo. Dios no desprecia al pecador, desprecia al pecado, ¿sí? Y odia el pecado porque destroza, ¿sí? Y porque de verdad hiere a sus hijos y porque de verdad los humilla, porque de verdad los hace nada. Por eso Dios no ama el pecado, digo, desprecia el pecado, está contra el pecado. Pero al pecador, Dios lo acepta, lo acoge y nosotros debemos hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de descubrir a Dios en el hermano. Así que yo te pido, haz un ejercicio en este momento. Allí, allí donde estás, tú escuchándome, piensa en tu familia. Piensa en tu familia. Piensa en tu esposo, en tu esposa, en tu hijo, en tu papá, no sé, en ellos. Y a lo mejor tú eres ahorita una comencita que dices, oye, no, yo no quiero ni ver a mi mamá porque se la pasa regañándome, regañándome. Descubre a Dios en tu mamá. ¿Cuál es la persona de tu familia o de todos los que te rodean que no puedes descubrir a Dios? Y en ese momento acércate a él o a ella. Señor Jesús, yo sé que tú te escondes en lo profundo de cada ser humano, en lo profundo de cada corazón y de cada conciencia, ahí estás tú. Señor, ayúdanos a descubrirte, sobre todo en nuestro más próximo. En aquel que durante toda nuestra vida hemos conocido, que conocemos sus defectos y sus pecados. Y que nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios aquí? Pero yo sé que tú estás allí. Ayúdanos también a conocerte en los más pecadores, en los que no valen, en los más despreciables. Hoy, Señor, yo te pido, ayúdame a aceptar a mis hermanos, porque eso también me va a sanar a mí. Señor, yo te pido, Señor, por cada una de esas personas que se ha desfigurado tu rostro y que es imposible encontrar tu rostro en ellos por el pecado, por los vicios. Pero aún así, Señor, ayúdame a mí a encontrarte ahí. Yo sé que si yo te encuentro en aquellos que me rodean, va a cambiar todo. Va a cambiar la manera como les hablo. Va a cambiar la manera como yo los mire. Oye, ayúdame a encontrarte en ellos. Hoy también ponemos en tus manos, Señor, la vida de Elisa Márquez, que pide por la salud de su sobrina, Saray Méndez Márquez. Por Mario Méndez Nava y su salud. Por su hermana Noemí Márquez, por su salud. Por Laurelena, que sufre de embole. Por su hermano Ignacio Márquez, que sufre de cáncer. Y por el Papa Francisco. Hoy, Señor, te pedimos que vayas, que te hagas presente en este momento sobre cada una de estas personas. Que pongas tu mano poderosa, Señor, en cada una de ellas. Por aquella persona que tiene cáncer, por Ignacio Márquez. Tú tienes el poder para sanarlo. Tú tienes el poder, Señor. Y si tú quieres, puedes sanarlo. Pon tu mano poderosa, Señor, y te pedimos que quites y que sanes toda, toda célula cancerosa. Que se vuelva normal. Y si es un tumor, Señor, tú encapsúlalo de tal manera que cortes todas las raíces, Señor. Todo aquello que lo hace que tenga metástasis. Que lo encapsules de tal manera que pueda ser operado. Señor, sana a Ignacio Márquez. También te pedimos que tú restaures todo su cuerpo físico de la orelena. Tú tienes el poder, Señor, para resucitar muertos. Resucita su cuerpo, las partes de su cuerpo que por la embolia han quedado lastimadas. Te pedimos, Señor, también por Sarai y por Mario. Y por Elisa también para que tú les des el don de la salud y todo lo que están necesitando. Todo eso lo pedimos en tu mismo nombre, Jesucristo, y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14.14 Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Te amo Tal vez estás pensando en irte Te amo No ganas nada con herirte Te amo Entrégame toda tu vida Te amo Yo espero cada día más de ti Te amo Tal vez estás pensando en irte Te amo Te amo No ganas nada con herirte No ganas nada con herirte No ganas nada con herirte Te amo Te amo Entrégame toda tu vida Te amo Te amo Yo espero cada día más de ti Pues hemos escuchar Pues hemos escuchado este fragmento de este canto precioso que es un canto donde Dios te canta a ti Y te dice Te amo Porque eso es una realidad Dios te ama Dios me ama Hoy si nosotros supiéramos verdad cuánto es el amor de Dios por cada uno de nosotros sanaríamos inmediatamente No desearíamos otra cosa más que estar con él Y también diríamos pues donde andamos tan lejos de él verdad Siempre debemos recordar que Dios nos ama En sí este es el primer paso para una sanación completa Pero en este momento estamos hablando en este tercer paso De que es amar a mi prójimo como Dios quiere que yo lo ame Entonces esto hemos visto que es descubrir a Dios en él También es otro tip para amarlo Es descubrir que cada hermano me pertenece Es un regalo de Dios para mí Fíjense esto que yo lo estoy diciendo es de una catequesis del Santo Padre Ahora San Juan Pablo II Que cuando yo la leí me encantó Dije esto es lo que yo necesito Esto es pasos tan específicos para amar a mi hermano Si por qué pienso o debo de ver que mi hermano es un regalo para mí Porque fue puesto a mi lado para enriquecerme Mi hermano fue puesto a mi lado para enriquecerme No para empobrecerme Lo que a mí me falta lo tiene mi hermano Esto es una realidad Y si esto es por supuesto Nadie absolutamente Un solo ser en la tierra Tiene todo lo que necesita Ningún solo ser en la tierra Se basta por sí solo Ni para amar ni para ser amado Es decir Todos necesitamos de todos Yo necesito del médico Yo necesito del carnicero Yo necesito del taxista Yo necesito de todos Necesitamos de todos Entonces Aquel hermano que está a tu lado Dios lo ha puesto cerca de ti Para enriquecerte Y tú tienes que ver qué pasaría si ya no está tu hermano Aunque tú digas No, pues si solamente me trae problemas ¿Cómo que me va a enriquecer? Si ahorita solamente me trae problemas No veo otra cosa más que problemas y problemas Pues ahí está para enriquecerte Tú debes de descubrir en qué te está enriqueciendo tu hermano Es decir Es un regalo para ti Primeramente Debes de aceptar que es un regalo Es decir Dios me lo has regalado No sé por qué Pero es mi regalo A lo mejor no me gusta Pero a lo mejor lo que pasa Es que no te gusta la envoltura del regalo ¿Verdad? Porque no me gusta cómo es la persona que da No me gusta cómo es mi cuñada Mi cuñado No sé Alguien cercano a ti Pero quizá ya conociéndolo Cada uno Y viendo al primer punto Que es descubrir a Dios en tu hermano Entonces va a cambiar Va a cambiar todo lo que tú pensabas ¿Sí? Entonces recuérdalo Tu hermano está ahí para enriquecerte Lo que a ti te falta Tu hermano lo tiene ¿Sí? Eso es una realidad Entonces hay que empezar a valorar a nuestros hermanos Como parte de todo ese plan maravilloso De mi familia De mi grupo De mi comunidad Del mundo entero De la iglesia ¿Sí? Cuando tú estás en una parroquia O una parroquia En una comunidad O lo que sea Tú debes de Descubrir Que tu hermano está ahí Para enriquecerte ¿Sí? Lo que a ti te falta ¿Sí? Tu hermano lo tiene Así que si nosotros empezamos a ver Perdón A nuestros hermanos de esta manera Pues entonces empezamos a ver Que de verdad Mi hermano Es un regalo de Dios Para mí ¿Sí? Y definitivamente ¿Verdad? Yo tengo que buscar Simplemente este ejercicio Es necesario que tú lo hagas ¿Sí? ¿Qué es lo que tú te quedas? Si en dado caso Que un día se fuera tu hermano Hermano o hermana Y no me estoy refiriendo A tu hermano de sangre ¿Sí? Hermano me estoy refiriendo A cualquiera de tus prójimos Que están cerca de ti Si él se fuera O si ella se fuera ¿Qué es lo que más extrañarías de él? O egoístamente ¿Qué es lo que hace en tu vida? ¿Verdad? Que te quedaría sin él O sin ello Cuando él se fuera Porque aunque sea solamente La alegría de De su manera de platicar La manera como te trata Su sonrisa Sus chistes ¿Verdad? Su manera de cuidarte Cualquier cosa A lo mejor no es nada material A lo mejor no es nada De que dicen Que se vaya Y yo estoy muy contenta Estoy mucho más contenta No Tienes que descubrir Para aceptar a mi hermano Como Dios lo acepta Tú tienes que pedirle al Señor Que te ayude a descubrir Cuánto vale Y por qué Dios lo puso cerca de ti Para enriquecerse Cualquier persona te digo Cualquier persona Aunque te caiga mal Aunque haga cosas que no te gustan Aunque dice Es que yo ya estoy fastidiado Fastidiada de esta persona Porque todo lo que hace Me molesta Bueno Entonces dile al Señor Que te enseñe a amarla Dile al Señor Que te enseñe a descubrir en ella La riqueza que te quiere dar ¿Sí? Y vamos a ver Cómo el Señor Nos va a ir sanando Nuestras relaciones Con los demás ¿Sí? Les recordamos que mañana Aquí los esperamos Mañana en punto De las 7 de la noche Tenemos la misa Con nuestro Señor Arzobispo Y después pasamos A la cena de gala Que va a ser aquí En la encarnación A las 8 de la noche Y bueno pues El costo del platillo Es 200 pesos Y también les recordamos Que el domingo Tenemos lo que es El curso de predicadores Durante todo el domingo Comenzamos a las 8 En Espíritu Santo ¿Sí? Vamos a orar Vamos a orar Porque Dios es el que nos sana Nosotros podemos poner muchas cosas Pero Dios es el que sana Nuestros corazones Señor Hoy nos ponemos ante ti Porque queremos de verdad Sanar nuestras relaciones Con los hermanos Porque eso también Nos trae sanación Yo quiero Señor Pedirte que me ayudes A aceptar A mi hermano A mi hermana Que está cerca de mí Que hay algo en ella O en él Que no soporto Ella es una riqueza Para mí Esta persona Es una riqueza Para mí Ayúdame a descubrir La riqueza Que tú me has dado En ella También ponemos En tus manos Señor Muy especialmente A Elizabeth Arellano Que pide por su hermana Gloria Que tiene un tumor Yo te pido Señor Yo te pido Señor Jesucristo Que pongas tu mano poderosa En la vida de Gloria La hermana de Elizabeth Y que ese tumor Señor Tú lo vayas encapsulando Jesús 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 Para que pueda ser Estirpado Yo te pido Señor Jesucristo Que ese tumor No sea maligno Yo te pido Señor Que sanes A Gloria Que pongas tu mano poderosa En su vida También te pedimos Por Carolina Leiva De Chulavista Te pedimos por ella Y por todas sus necesidades Tú sabes Señor Lo que ella necesita Bendícela Con toda clase De bendiciones Hoy pedimos Señor Por la familia De Sergio Sergio Coronado Y su familia Bendícelo Señor Bendice a su familia Con la paz Con la alegría Con la salud Y ponemos En tus manos La vida de Aarón Nuestro hermano Aarón Herrera Que da gracias Por un día más Pide por las ánimas Del purgatorio Por la paz del mundo Y por sus necesidades Económicas Tú eres el Señor De todas las riquezas Yo te pido Por mi hermano Aarón Señor Para que lo bendigas Con toda clase De bendiciones espirituales Pero también materiales Dale todo lo que necesita Y más Ponemos en tus manos La vida de nuestro Señor Arzobispo Don Rafael Romo Muñoz Para que tú le des El don de la salud De la paz Bendice todos Sus proyectos pastorales Bendice nuestra celebración De mañana Señor Para que haya muchas personas Que vengan a celebrar A darte gracias Junto con nosotros Por estos siete años Bendice a cada una De las personas Que en estos siete años Nos han ayudado Con su oración Su entusiasmo Y sobre todo Con sus medios económicos Regrésales al cien por uno Todo lo que nos hayan dado Todo esto lo pedimos En tu mismo nombre Jesucristo Y por intercesión De nuestra madre La Virgen María Amén El poder de la oración Por hoy termina Te esperamos con un corazón abierto En nuestra siguiente emisión La oración Es una apasionada fuerza La única que mueve A la acción Si somos fieles al Señor En permanecer en su palabra Y que su palabra Permanezca en nosotros Nuestras peticiones Serán oídas y contestadas Gracias Y Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!